Comenzó Un buen cross Un buen apetrat Un buen boleado Bien Un buen combate Tiro Que se banca en nuestro pecho Que se ríen desde un nicho Preparamos para el fallo oficial de la pelea Ganador Por knockout técnico En el primer asalto De San Fernando del Valle Provincia de Catamarca Ganador Por knockout técnico Uno Baltazar Noria Noria metió la mano De la noche